Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza, mueve la locura Moreno, venha a mi lado Ninguém va a ficar perado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Se llama Moreno, loira, venha a danzar Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Ninguém va a ficar perado Oye, 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 oye É pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oye, 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 oye Seja Moreno, loira, venha a danzar Kuduro Oye, oye, oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro A.N.X 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 A.N.X